Música Muy buenas a todos chavales, soy Mechanical y estamos hoy aquí GTA V PC para probar unos mods nuevos que me he descargado Bueno, estamos aquí con Michael con sus pezones tiesos Detalles ante todo, por Dios, mirad ese pezón Bueno, da igual, estamos aquí en el mod de los, como se dice, bomberos Que no es el oficial, porque el oficial no es compatible con el último, pero algo se podrá hacer Vamos a ver, vamos a ponernos el equipamiento Me voy a vestir de bombero, ahí estamos Eso no se lo ves, pero lo pongo en known Vamos a pedir un amigo bombero A ver, vamos a quitar a mi compañero Eh, puerta, ábrete Compañero, tú te las averiguas Mierda, mierda Eh, pero que está pasando ¿Qué le está tirando? ¿Qué le está tirando a la... Nada, no le está tirando a la... Que no me deja salir de aquí Vale Pues ya estamos aquí Llegará pues Vamos a spawnear Nuestro camión Vamos a montarlo en nuestro camión Y el compañero ¿Compañero? ¿Compañero? Nuestro compañero se ha quedado atrás, creo Ostras, qué guapo ¿Podemos pintar el vehículo de coloris? O sea, más oscuro, negro A ver, tenemos Vale, esto simplemente le cambió el color Vamos a poner normal Este ¿No es normal este? Si no es el más mola Eh... Vamos a pedir otro amigo Porque realmente Este Pero no tiene casco Bueno, tres Uno, dos, tres O sea... Y dos más Venga, súbase Compañero Subíos atrás Ahí vamos Eh... Vale Y ahora pues Vale Ahora se supone que Pues tenemos una misión ¿En dónde? Pues en mi casa O sea En mi puta casa O sea Pero Vamos a ver Compañeros No quiero esa Quiero otra Esta Freyfide ¿Esto qué es? Esto está más bugueado Que yo qué sé Tres Vamos a A aceptarlo Tres A ver A ver Ahí sí parece que ha pasado algo Ah O sea No sé qué está pasando realmente A ver Me voy a salir de aquí Me voy a ir de ahí Me ir lejos Porque es que Esto tiene agua Eh Compañero ¿Cómo tiene agua aquí? Ah, vale Cuidado que demonios Compañero Que bueno Te refresco un poco Te veo muy calurado Vale Ahora vamos a A darle a Aceptical Vale Y parece que haya salido algo Efectivamente Vale Ya parece Que está funcionando Y ahora pues Procedemos a apagar el fuego Ya sea bien con la manguea O podemos bajarnos Simplemente Y aquí pone que hay que coger un En el mod ponía que había que coger un Un extintor Pero yo que no tengo nada realmente A ver Uno Vale ya sé que se apaga el fuego Pero Equipment Vale Dice que ya me ha dado todo el equipamiento Tengo una pistola eléctrica O sea ¿Para qué? Compañero Compañero Bueno da igual Compañero pues Realmente Decide irse Vale ya vuelven Ya vuelven O sea ha sido Como No sé Vale voy a decir una cosa Voy a bajarme el coche otra vez Perdón compañeros Pero Os voy a hacer pasores Y vamos a ponernos Weapons All weapons Porque es que si no Aquí no voy a tener yo Extintor En la vida Ahí va Utilizando métodos No normales Para conseguir extintores Vea compañero Sube Compañero Oye Hemos perdido Hemos perdido Ah no está aquí Compañero Subes Subes Compañero Venga cojones Bueno venga Hasta luego Venga ya me dices tú Cuando llegues a Al departamento de bomberos Vamos a aceptar otra de las llamadas A ver Le damos al 1 On duty No está más Accept call Y vamos a Call 2 Vale Tenemos aquí al lado Tenemos un incendio En una casa Aquí al lado O sea Ahí En una piscina Realmente Realmente este mod Tiene muchísimos luz Porque si es que yo ahora mismo ahí dentro no voy a entrar Porque tiene Una piscina O sea señora O sea Su casa está ardiendo Es que yo realmente No lo veo Así que Lo siento señora Pero no voy a ir Vamos a aceptar Otra de las 3 Que esta si parece funcionar ¿Qué vamos a Con mi avión? No andaba Vale Pues la única que parece funcionar Son las 3 Como digo Está en fase No sé si es alfa o beta Y las cosas funcionan Muy 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 mal Ya que Oh Este es mejor Oh 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 Vale Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Y vamos a coger nuestro extintor Y vamos a apagar Este coche en llamas Apagueis usted Apagueis usted Apagueis usted Esto nos apaga Compañeros Ayudadme Uh Lagazo ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Cabrones Eh Compañeros Apagados Vámonos Vale Aquí han llegado Nuestros compañeros Con extintores O sea Esos si son compañeros No la mierda Que tengo yo Con pistolas eléctricas O sea ¿Qué está pasando? O sea Cabrones Que no se lo hispanas Mira Estos si sirven Esos si sirven Que tienen extintores No vosotros Que tenéis Pistolas eléctricas Vale Eh A ver si suben Hayas subido uno Hayas subido el otro Nos vamos compañeros Uy ¿Te has caído? Bueno no pasa nada Ya vendemos a por ti Un saludo Venga Vamos a aceptar Otra llamada Y otra Y otra O sea Dentro de una casa O sea ¿Qué habéis hecho realmente? O sea Están muy cerca Eso es una de las cosas Que tienen que arreglar Porque es que salen Porque es que salen Al lado Vale Vamos a Apagar esto Con el camión Porque mis compañeros Se ve que no No están por la labor A ver No veo nada con el árbol Ahí vamos Mis compañeros Que intentan entrar A ver A ver A ver A ver Perfecto Uy Estos si tienen ¿Qué haces? ¿Compañero? ¿Compañero? ¿Qué haces? ¿Idiota tú? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? O sea Compañero Que soy de tu escuadra Vale Vamos a pedir Una llamada Dos Que es aquí En el Vale Realmente no he visto Que ponía Eh Firen yuaria Pues vamos a pedir muchos ¿Sabes? Porque como no funciona Algunos tendrán que funcionar Ese no funciona Los de dentro de ahí Pues tampoco han funcionado Realmente Y los de aquí En la calle Pues Realmente Tampoco Vamos a A llamar A la tercera Que es la que parece Estar funcionando Como digo Está en base Muy 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 Alfa O sea Ya estáis viendo Que funciona bien Funciona el tercero Y nos está esponeando Las cosas Estas De cueca Vale ¿Por qué hay dentro Una pista De tenis? Ay Dios mío Compañero Está apagado Aquí hay fuego El césped El césped Vale Esto sí va a haber Que apagarlo Con el Cestitor Compañero Que se nos quema El césped 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 Apagadlo Esto Este es lo que se supone Estos tipos de fuego Son los que se supone Que salen por ahí En la llamada 2 Que he leído Que salen estos Y se pueden propagar Y todo Pero realmente No ha funcionado Así que vamos a apagar esto Y El próximo vídeo De mods Que tendréis Será de Los Santos Police Department ¿Eh? ¿Eh? ¿Bombero? ¿Ha batido? ¿Enfurecido? ¿Enfuegado? Que se nos acaba la arma A ver Estoy todo Se nos acaba el extintor Vale Como digo El próximo vídeo de mods Lo tendréis en un par de días Es de Los Santos L L S P F Se llama Los Santos Police Department Y pues Mira, mira Esto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Compañeros Todos unidos A la mierda A la mierda No me servís de nada No los puedo matar Cabrón A la mierda Los bomberos Bueno chavales Aquí vamos a dejar este vídeo De 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 bomberos No me queda Munición Vamos a Darnos Más munición A ver Yo quiero Vale Pues como digo Aquí nos vamos a despedir Apagando el fuego Del suelo Y como digo El próximo vídeo Lo tendréis De los Santos Police Department Que ese sí funciona Y está muy chulo Y os lo traeré con una modificación Bastante chula de los coches De policía No sé si lo traeré Con alguna skin guay O simplemente con la skin Por defecto Y bueno señores Aquí vamos a dejar el vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau